DJ Arturito Fasión Vic El reloj es el flow DJ Arturito Produce ¡Vamos de rico! ¡Vamos a matar al mismo! ¡Vamos de rico! 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 Tómalas hijo... Ya te la sabes... Esto es cumbia... Tú querías cumbia... Coge cumbia... Palmas arriba... Palmas en alto... Palmas en azul... Palmas arriba, palmas en alto, es que no hace palmas sur El caramelo, a todas las piquitas le gusta el caramelo No importa el tamaño que tenga tu caramelo El caramelo, el caramelo, a todas las piquitas le gusta el caramelo No importa el tamaño que tenga tu caramelo El caramelo Y a todas las chupas Los chupan, los sacan Los chupan, los sacan ¡Vámonos, Ricky! 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 El menalta, el menalta, el menalta, el menalta, el menalta El menalta, el menalta, el menalta ¡Chupan, chupan, chupan, sacan, sacan! ¡Ay, puttis! ¡Vamos a los ricos! Abuelita, soy tu nieto Abuelita, soy tu nieto Abuelita, soy tu nieto